Regresan las camaritas a Miami-Dade, esta vez en zonas escolares. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es jueves 18 de enero, noticiero en 90 segundos. Las cámaras de seguridad regresarán a Miami-Dade, pero esta vez no en intersecciones viales, sino en zonas escolares. La comisión de Miami-Dade aprobó una propuesta para la instalación de cámaras en las inmediaciones de 206 escuelas. El sistema podrá detectar a un conductor que se desplace a exceso de velocidad y enviar la información a la policía antes de validar la multa. Dos hombres sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un fiscal antimafia en Ecuador el miércoles en Guayaquil fueron detenidos, según informó el comandante de la policía, general César Zapata, a través de las redes sociales en la actualización de los hallazgos sobre el crimen. El ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles otro ataque con misiles desde buques y submarinos contra instalaciones controladas por los UTIES en Yemen, lo que supone la cuarta vez en pocos días que bombardea a los combatientes yemeníes, mientras la violencia desatada por la guerra entre Israel y Hamas sigue extendiéndose por el Medio Oriente. El Tribunal Supremo de Justicia designó a la magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez como nueva presidenta. El rechazo al nombramiento fue inmediato. El Partido Voluntad Popular dijo que el máximo tribunal ratifica que le sirve al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com.